Corazón Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso Si la ves llorar, que no te oigas que lates tan fuerte No sé que con suerte, vaya a creer que le estamos rogando Que andamos buscando volver a empezar Ay corazón, más vale así No más quiero que marques el paso, que si me fallas pues ya perdí Esos ojos en los que te miras, te han dicho mentiras Esos labios que tanto has besado y en los que has probado Sabor de traición Hace tiempo que te envenenaron y te marchitaron Ten cuidado con lo que te digan, aunque te bendigan No más quiero que marques el paso, que si me fallas pues ya perdí No más quiero que marques el paso, que si me fallas pues ya perdí Corazón, más si acaso no puedes, si caes en tus redes Te aconsejo que tengas paciencia, serás tu sentencia, sufrir y cañer Más como la paciencia se acaba, prepara una daga Por si acaso el destino se falla y se pinta una raya que no hace saltar Ay corazón, más vale así Pero no es justo pensar, que si te fallas mejor morir A ti me siento a cantar, con cariño verdadero El que le confundieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó su carrillera, con sus cuatro cargadores Querida le decía, Valente que pasaste El mayor anda borracho, algo se va a suceder Tu Valente llegó, le mandó tocar el coro El mayor paga con plata, no se lo pagó su amor De directo le contesta, no lo cabemos tocar De directo le contesta, no lo cabemos tocar Y si quieres despelear Tu Valente le dice, yo no vengo a ver sus amores No me tocan en todo, lo que será creo verdad Y si quieres despelear, no lo cabemos Tu Valleo le contesta, pasaste muy tiros Para todo Que tú no eres hombre, eres uno ocasionado Yo soy ocasionado, yo soy hombre de valor Usaremos el balazo de un secundario mayor Me murió la policía, a ver si había sucedido Y a punto de mediodía, los dos estaban sentidos México, como te quiero, te llevo en el alma y te doy mi cantar México, patria querida, mi tierra bendita, mi cuna y mi hogar Tu historia me hace vibrar, con una gran emoción Que orgullo siento por ser Mexicano de un pueblo que es noble y sincero y que sabe querer Mexicano de un pueblo valiente que sabe luchar y vencer México, como te quiero, por ti doy la vida México, tienes mil cosas hermosas, que admiro y que sé defender Mexicano de un pueblo valiente que sabe luchar y vencer Mexicano de un pueblo valiente que sabe luchar y vencer Tengo el alma de bohemio y mexicano Tengo el alma de bohemio y mexicano Todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón Vagabundas por el mundo van rodando mis canciones como yo Es mi orgullo, es mi orgullo el que me nombre mexicano Como México no hay dos No hay dos, en el mundo entero Ni hay sol que brillen mejor Ni hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María Dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Y no lo diría No vas por atrás Caray, en el extranjero En el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación Es bonito California ¿Quién lo duda? También fue nuestra nación Sus naranjos y sus vinos Hechos de uva Sus manzanas de color Vagabundas por el mundo van rodando Mis canciones Como Dios Es mi orgullo el que me nombre mexicano Porque Vamos ¡Vaña! ¡Claro, hombre! Como México No hay dos ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! Virgencita mexicana Con tu canto te vengo a rogar Que me lleves lejos, lejos ¿A dónde está mi querer? Yo la quiero con el alma Y sin ella no puedo vivir Tú que sabes lo que siento Por quererla tanto y tanto Y el moverle es un tormento Que me mata de tanto sufrir Te vengo a ver A pedirte en el momento Que aunque pase mucho tiempo No me dejes de querer Te vengo a ver A guardar tus juramentos Que grabó en mi pensamiento Cuando me entregó tu amor El amor que es verdadero No se puede jamás olvidar Así como yo la quiero Quiera Dios que con la ausencia Tu cariño no vaya a faltar Así como yo la quiero Y me quiere francamente Que me espere que yo vuelva Para siempre contar Nuestro amor Por todas las ofensas que me ha creyó Por todas las ofensas que me ha creyó Cambio del dolor Cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Yo quiero dedicarte a esta canción Por todas las ofensas que me ha creyó Cantando no hay reproches que nos duela Se puede matenar Se puede matenar Se puede matenar y bendecir Con música la luna se desverrá Si el sol se le hace tarde Pasa a mí Yo quiero llorar Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Que el sol que yo le toquen de bailar Pa' Dios y en adelante Yo soy mano Como cartas marcadas Que el sol que yo le toquen de bailar Y tú vas a saber Que siempre es claro No vuelvas que hasta a ti Te haré perder Que lejos estoy del suelo Que el sol que yo le toquen de bailar Que el sol que yo le toquen de bailar Oh tierra del sol Que el sol que yo le toquen de bailar Que el sol que yo le toquen de bailar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Quisiera morir de sentimientos Que el sol que yo le toquen de bailar Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Yo estoy el sol que yo le toquen de bailar Que el sol que yo le toquen de bailar Amigo de amigo, pero soy el saque de mis enemigos, yo soy el corrido Yo soy el corrido, voy a las ferias y a todas las fiestas Soy enamorado, pero sobre todo muy atravesado cuando ando tomado Soy el alma de mi pueblo y es mi borra de las calles, hálleme donde me halle Yo soy el corrido que canta tragedias y melancolías, también alegrías Yo soy el corrido, fui cuando Villa y el azo se ríe Canté en la delita, también en Chihuahua, canté a Jesucrita y a Doña Juanita Yo soy el corrido con la cucaracha, el gringo se emborracha Me cambio de nombre, pero sobre la vida de todos los hombres, canción de los pobres Soy el alma de mi pueblo y es mi borra de las calles, hálleme donde me halle Yo soy el corrido que canta tragedias y melancolías, también alegrías Yo soy el corrido Ando muy lejos de la tierra mía, no siento alegría ni consolación Todos los años, todos los días y todas las horas sufriendo estoy Hace cinco años salí de mi tierra, trayendo recuerdos que no olvidaré Ahí va un suspiro lleno de flores, para los míos que allá dejé Ay, mi Chihuahua, perla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser Soy muy norteño y ando de rante, soy chihuahuense de corazón Arriba el norte, paisas queridos, nunca se olviden de esa región Tienes mujeres lindas y hermosas, que son las rosas de tu jardín Y en ellas reinas y en ellas reina, las mariposas y a ti suspira triste un jazmín Ay, mi Chihuahua, perla norteña, tierra del hombre que ha sido fiel Yo no me canto de alzar tu nombre y en él he puesto todo mi ser Guadalajara 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 Vamos Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana A ver, de jara fresca del río, son mil palomos tu placería Guadalajara Guadalajara Vamos Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana Tu, solo los dos carritos Hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi Que en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía Ay, la cuna de Chapala Tienes un cuento, la magia Cuento de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noches lunadas que esta chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Ay, Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa, porque conservas agua de pozo y en tus mujeres el fiel rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tiendes el alma más mexicana. Ay, 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 guadalajara, guadalajara, guadalajara. Guadalajara. Con tanto invierno anidado sobre el filo de la sierra que cobija mi pueblito, pensé que estaría cambiado, pero está igual que el recuerdo de cuando era pequeñito. En los brazos de mi madre me quedaba dormidito. Mi pueblito no ha cambiado, aunque el tiempo haya pasado, porque aún en eso solo escucho el cantar. El amor enamorado es el alma de mi pueblo, eso no lo habrán cambiado. El amor enamorado es el alma de mi pueblo, y dejé a mi pueblito, para ir a correr el mundo, para ir a correr el mundo. Y siempre lo recordaba, con el cariño profundo de sus gentes que son buenas, como no hay nada en el mundo. Mi pueblito no ha cambiado, aunque el tiempo haya pasado, porque aún en eso solo escucho el cantar. El amor enamorado es el alma de mi pueblo, pero eso no lo habrán cambiado. Perdón, prenda del alma, que venga a tu ventana, pero es a despedirme, porque me voy mañana, adiós. Vengo a decirte, con la ilusión perdida, no volverás a verme, cariñito de mi vida. En ti puse mis ojos, con un amor sincero, creyendo, creyendo que me amabas, y cuando más te quiero, me envías tu cariño. me das la puñalada, no más porque soy pobre, mujercita idolatrada. Y no más por eso. En ti puse mis ojos, en ti puse mis ojos, con un amor sincero, creyendo que me amabas, y cuando más te quiero, me niegas tu cariño. Me das la puñalada, no más porque soy pobre, mujercita idolatrada.